Hola a todos soy Karla Vivar maquilladora oficial de Natura. Hoy vengo a mostrarte un look completo con los productos de la nueva colección de tendencia de UNA. Esta nueva colección está inspirada en una tendencia que se asocia a la naturaleza. Esta tendencia inspira a reconectarse con nosotros mismos y con el medio ambiente. Tonos neutros, clásicos y contemporáneos inspirados en las plantas y los colores tierra. Como por ejemplo este nuevo sexteto de seis tonos mate que trae una gama con colores terracota muy asociados a los colores de la naturaleza. ¿Sabías que los tonos mate son los preferidos de las mujeres? Esto por el acabado más opaco que deja el look de tus ojos. Además en esta colección vamos a poder encontrar estos dos nuevos tonos de delineadores larga duración en tono violeta y verde para lograr un look súper delicado y que te dure todo el día. Para que sepas cómo combinar estos productos quiero mostrarte un look que puedas inspirarte y puedas disfrutar de esta tendencia. Comenzaré el maquillaje aplicando la base serum Nudme, una de mis favoritas. Gracias a sus beneficios como oxigenar la piel y su acabado natural. Después haré un ligero sombreado por todo el párpado móvil con el tono canela del sexteto en tonos mate. Llega el momento divertido de nuestro look. Con el delineador de larga duración en tono violeta haré un delineado cat eye comenzando por la parte externa del ojo para lograr mayor simetría en el trazo. Para darle un toque diferente y mayor versatilidad al maquillaje haré una segunda línea apoyándome del final del delineado para crear un look gráfico. Por último para intensificar la mirada aplicaré en la línea de agua el delineador larga duración en tono verde. Y no olvides aplicar máscara de pestañas para complementar tu look de ojos. Yo estaré aplicando mi favorita, la máscara Secret. Amo cómo me da alargamiento y volumen. Espero que les haya gustado este look y se animen a replicarlo en sus casas. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.